Y una comitiva del gobierno del estado de Mato Grosso de Brasil se reunió con ejecutivos de la empresa portuaria Ica y visitó las instalaciones del recinto portuario. Con el propósito de restablecer la integración y reanudar conversaciones ligadas a negocios con el sector portuario e invitar a las autoridades a la Feria Internacional de Pantanal, integrantes de la delegación del gobierno del estado de Mato Grosso, se reunieron con el gerente general Iván Silva Focasi y el gerente de desarrollo y negocios Mario Moya Montenegro, respectivamente, de la empresa portuaria Ica. El grupo de visitantes, acompañado de ejecutivos ariqueños, realizó un recorrido por las instalaciones del puerto para conocer in situ cómo realizan las labores portuarias y las inversiones realizadas en este último tiempo. Ayrton Benedito Siqueira Jr., coronel secretario jefe de la Casa Militar de Mato Grosso, se refirió a los motivos prioritarios de esta visita que realiza esta delegación. Por su parte, Iván Silva Focasi, gerente general de empresa portuaria Icaepa, destacó lo importante de esta visita que marca el restablecimiento de relaciones entre Puerto Ica y gobierno de Mato Grosso. Hoy en la mañana hemos tenido la visita de esta delegación de Mato Grosso, representando al gobernador de ese sector en Brasil, muy importante para reanudar un trabajo que hace muchos años hemos intentado como puerto hacer. Hoy en día cerró la nuda, porque se detuvo por un tiempo estas conversaciones, estas tratativas con el Mato Grosso, y hoy en día con mucha fuerza y potencia vemos que el gobierno regional está liderando, está intentando nuevamente acercarnos, acercarlos también, y esta visita obedece a ellos. En la previa de la visita a las instalaciones, el gerente general de EPA, Iván Silva Focasi, junto al gerente de desarrollo y negocios de la misma empresa, Mario Moya Montenegro, brindó una exposición, dando a conocer a los presentes las inversiones, las estadísticas de transferencia de carga, los avances y los futuros proyectos del Puerto de Arica.